No dejes que te tomen por sorpresa los cortes de energía. Programate inscribiéndote así. Ingresa a www.check.com.co y dale clic en la sección de Trámites rápidos. En la parte de Interrupciones, te aparecerá el botón de Inscríbete. Ingresas y agregas el código que te solicita la página. Seguido a eso, agregas tus datos y de esta manera confirmas tu inscripción para seguir recibiendo las advertencias acerca de las suspensiones programadas.